Familias y pobladores de la Colonia Nueva Era y el sector de Arroyo Negro participaron en la inauguración del proyecto de electrificación que la empresa nicaragüense de transmisión eléctrica Enatrel desarrolló en estos sectores del municipio de San José de los Remates. Bueno, para mí es una bendición, porque tuvimos en la primera colonia ocho años sin luz y ahora ya tenemos la luz. Yo me siento agradecido y yo estoy agradecido con ustedes y con el gobierno. Pues lo veo muy bien, gracias a Dios, porque tenía 15 años de no tener luz y hoy que la tengo me siento muy orgullosa. En total, 102 familias y 612 protagonistas fueron beneficiados gracias a una inversión de 1.391.000 Córdobas. El beneficio que trae consigo es el confort que tiene la familia, el no estar a oscuras, poder estudiar, prepararse, poder comprar electrodomésticos, con todo lo que gozamos, las personas que normalmente tenemos energía eléctrica, hemos tenido energía eléctrica toda nuestra vida. Estas personas tenían varios años de estar habitando en esta comunidad y hasta ahora se les restituyó el derecho de energía eléctrica gracias al gobierno del comandante Daniel Ortega. Bueno, esta coordinación fue muy buena porque fue a través de la Secretaría del Frente Sandinista en donde las familias nos buscaron, nos convocaron y nosotros pudimos realizar las coordinaciones directamente con el ATREI en donde se les dio la respuesta inmediata. Casi no fue mucho tiempo, sino que casi de inmediato. Con cámara de Fabio Río, informó para ustedes Francisco Bando.